Muchas gracias, diputado presidente, compañeras, compañeros, legisladores y legisladoras. Ha llegado la hora de la verdad, ha llegado la hora de la definición política, ha llegado la hora de decirle al pueblo de qué lado está cada quien en este momento importantísimo de la historia nacional. Se ha intrigado mucho y aquí, para que se oiga bien y se oiga lejos, el Partido del Trabajo ratifica el apoyo al compañero presidente López Obrador hasta el último segundo de su mandato. El 27 de noviembre, los dos grandes líderes de este movimiento se dieron cita, se abrazaron, se acompañaron y plantearon de qué lado está el poder político. Por un lado, el compañero presidente López Obrador, que por más que le regatee la oposición, nosotros efectivamente tenemos un líder a mucha honra que se llama Andrés Manuel López Obrador. La oposición tiene un líder que es un prestanombres, se llama Claudio X. González Jr., pero su verdadero líder es el dios verdadero de la oposición, el dinero. Están sirviendo a los intereses oscuros del gran capital y de la oligarquía nacional y extranjera. Aquí vienen con el ropaje de demócratas hipócritamente a decir que defienden lo que no defienden nada. Su amor no es sincero, porque nos quisieron retar en donde es nuestra mayor fuerza, en la calle, y los ensoberveció el resultado del 13 de noviembre. Tardaron cuatro años en poder hacer una buena manifestación en contra de nuestro gobierno y la hicieron con engaños. Y se entramparon, porque si todo lo que están diciendo en tribuna fuera cierto, podían haberlo corregido con la votación que tienen para lograr la mayoría calificada. Ustedes vienen a tribuna a faltar a la verdad, porque había 50 iniciativas de reformas constitucionales, muchas de ustedes, que pudieron haber construido una gran reforma constitucional en materia electoral a favor del pueblo y de la democracia. Pero no quisieron, le negaron al pueblo una transformación necesaria por pura mezquindad, por puro cálculo político, por hacerle caso a sus líderes, el señor X. González Jr. y el Gran Capital. Por eso vienen a decir que están salvando el INE. ¿Cuál INE? Lorenzo Córdoba, con su hipocresía, con su provocación, con su parcialidad, que se atreve a decir que no ganan más que el presidente, cuando 120 funcionarios ganan más que el compañero presidente, y sólo con que ajustaran su salario a lo que dice la Constitución, se obtendrían recursos suficientes a lo que cuestan 200 diputados de esta soberanía. Es un verdadero elemento de indignación de la gente, los lujos, los privilegios, los fideicomisos, los miles de millones de pesos que el INE maneja, Lorenzo Córdoba, para ponerle nombre, como si fuera de su bolsa. Que ustedes defiendan eso, que dicen que queríamos controlar el órgano electoral, pues si elegimos cuatro, ya lo he dicho en tribuna, cuatro consejeros electorales, la pasada legislatura y elegiremos cuatro el próximo año, podríamos tener ocho de los once, podríamos tener el control del órgano electoral, que queríamos el padrón, si hemos empeñado nuestra vida en luchar por las causas democráticas, hemos empeñado nuestra vida por derrotar al autoritarismo, hemos enfrentado a gobiernos contrarios a los intereses nacionales, a riesgo de nuestra propia seguridad personal, para darle al país un proceso democrático. Mienten, mienten compañeros y compañeras de la oposición, pero no sólo mienten, sino dejan pasar una gran oportunidad, el que con sus votos hubiésemos construido la reforma constitucional en materia electoral que requería el país. Si hoy aquí estamos discutiendo solamente la reforma presentada por el compañero presidente, es por su necedad, es por su arrogancia, es por su mezquendad, es por su torpe cálculo político que creen que derrotan al compañero presidente. Les voy a regalar la fotografía del domingo 27, con el compañero presidente caminando solo en medio de un mar de gente que lo acompañaba, que lo tocaba, que lo abrazaba, que lo besaba, que demostraba el enorme amor y confianza que le tiene. No se dan cuenta de qué lado está el pueblo. Les pese lo que les pese, el pueblo está de nuestro lado. A él servimos, nos seguirá apoyando. Y le mandan mensajitos a Marcelo Ebrard, a Ricardo Monreal, quisieran un rompimiento. Les digo desde aquí, sin ser vocero de nadie, que nos vamos a mantener unidos, que vamos a llegar unidos al 2024, los cinco compañeros que aspiramos, Morena, Peta y Verde, y los vamos a hacer picadillo en las urnas. Y ustedes hipócritamente van a salir a decir que hicimos fraude electoral, aunque sea ese mismo INE parcial y tramposo, aunque sea el mismo dinero, aunque los medios estén de su parte, porque como lo dijo el compañero presidente, tienen ustedes más aspirantes que simpatizantes. Así están. Y de todos, no se hace uno. No se hace uno. Miren, ustedes creen que hoy, votando en contra, hemos sufrido un descalabro. Lo hicieron con la reforma constitucional en materia eléctrica. Los acuso de ser los responsables del saqueo a la nación de 490 mil millones de pesos al año. Los señalo con toda claridad. Ustedes son los responsables de esa sangría de la patria, como son responsables del FUAPROA, como son responsables de la deuda externa, como son responsables de los 600 muertos del PRD asesinados por luchar porque se respetara el voto. Ustedes del PRI y el PAN son responsables de eso. Los acuso y los señalo. Y les digo que son unos traidores a la patria. Les digo que el pueblo no se engaña. Les digo con toda claridad que ustedes, por racistas y por clasistas, están moral y políticamente derrotados. Vienen aquí a querernos dar clases de historia diciendo que la república estaba en juego cuando no había república. El primer gobierno que hubo fue monarquía. De Agustín de Iturbide, que era el tatarabuelito del PRI del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano. Vienen aquí a decirnos que Porfirio Díaz fue la descomposición de la restauración de la república cuando Porfirio Díaz fue un dictador que no tiene nada que ver con la restauración que Juárez inició, que encabezó. Vienen a decir, bueno, ¿para qué sigo con las imprecisiones históricas? Yo sólo diría que Movimiento Ciudadano degeneró convergencia en Movimiento Ciudadano. Lo único que les celebro es que hayan decidido ir solos porque en su cálculo político ya vieron que la oposición va a perder y sabe Movimiento Ciudadano que yendo solo le conviene más que yendo al cabús del PRI y del PAN, del PAN y del PRI, del PRD, ya ni hablo, ¿para qué me ocupo? No tiene sentido. Parecieran empeñados en suicidarse políticamente. Les pese lo que les pese, les irrite lo que les irrite, les duela lo que les duela. El Partido del Trabajo es profundamente obradorista y el Partido del Trabajo es profundamente obradorista porque por ningún motivo a riesgo de su propia suerte política nunca le dará la espalda al pueblo, bajo ninguna circunstancia. Nosotros, todas las compañeras y compañeros que aquí ven, salimos del profundo corazón del pueblo. No estaríamos aquí sin que se hubieran abierto los caminos a la educación pública, laica y gratuita. No estaríamos aquí si mexicanos y mexicanas no hubieran empeñado su vida y muchos de ellos hubieran pagado con su vida en la lucha por décadas porque se respetara el voto de la gente. No estaríamos aquí si el pueblo no hubiera insistido en 88 primero y en 2006 y en 2012 y en 2018 nuevamente con una tenacidad impresionante, no hubiera insistido en que se tenía que abrir los caminos del cambio de la transformación profunda si no hubiera insistido con su voto. Porque hemos tenido grandes líderes, muy grandes, pero el más grande líder del país es el pueblo de México politizado, consciente y en pie de lucha. Larga vida a ese pueblo al cual representamos dignamente, al cual representamos con honor, con orgullo, con patriotismo. Se me enciende el ánimo sólo de pensar que a todo ese pueblo humillado, olvidado, explotado, avasallado, despreciado, discriminado, que con su trabajo y su esfuerzo ha construido y sigue construyendo la riqueza de este país y a ese pueblo que allende las fronteras, expulsado por sus gobiernos criminales, traidores a la patria, rematadores del patrimonio nacional, empobrecedores de la gente, tuvieron que emigrar por millones a los Estados Unidos. A ese pueblo le respondemos, ese pueblo representamos, de ese pueblo nos sentimos orgullosamente parte y ya nos podrán poner todos los motes racistas y clasistas y decirnos lo que gusten y manden y siempre será motivo de honra y de orgullo porque muy orgullosamente somos parte de ese pueblo. Insisto, sin ellos no estaríamos aquí, no seríamos lo que somos ni estaríamos donde estamos y eso no lo vamos a olvidar nunca, no los vamos a defraudar nunca, no les daremos la espalda bajo ninguna circunstancia, primero muertos que traicionar al pueblo de México, bajo ninguna circunstancia daremos un paso que implique el mínimo de deshonra en ese compromiso que tenemos con el pueblo y con la patria. El compañero presidente el 27 de noviembre no sólo caminó seis horas y media entre una multitud enloquecida de amor y de patriotismo, todavía llegó a ser un informe de casi dos horas, dio datos, cifras, elementos contundentes que desmienten cada una de sus mentiras y sólo una cosa resalto en esta tribuna. Dijo, yo seré amigo del gobierno gobierno de los Estados Unidos y siempre estaremos en ayuda mutua, pero si se atreviese a tocar nuestra independencia, si se atreviese a tocar nuestra soberanía, si se atreviese a tocar al pueblo de México, responderemos con la firmeza y con la dignidad que nuestra patria nos exige. si sólo fuera por eso yo acompañaré, si sólo fuera por ese compromiso acompañaré en todo al compañero presidente López Obrado. Me dice por aquí alguien que ya, claro, claro, cuando has tenido una relación personal con un usurpador de la presidencia a la pública, con un traidor a la patria, con un rematador del patrimonio nacional, esto te parece excesivo, porque no se sabe lo que es el amor sincero al pueblo y a la patria, porque no se sabe lo que es un reconocimiento viril y digno a un líder político del tamaño del compañero presidente López Obrador, porque no se sabe lo que es tener principios y dignidad personal, porque no se sabe lo que es tener un hombre y un prestigio que perder. Mi abuela materna, María de la Luz Velázquez Villalobos, una indígena náhuatl que tenía tercero de primaria, me enseñó el pundo honor, la honraez, la dignidad y el compromiso con nuestro pueblo. Así es que por ella, por María Fernanda Campauranga, mi hermanita, por Valfre Vargas Cortés, que mucho lo extraño y echo de menos, mi hermanito, pero sobre todo por mi hermanito, el pueblo de México, aquí me verán siempre en tribuna, defendiendo las mejores causas de nuestra patria. Larga vida al pueblo de México, insumiso e irredento. Larga vida al compañero presidente López Obrador y larga vida a esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación que les informo, los próximos 50 años gobernaremos este país. Muchas gracias por su atención compañeras y compañeras.